¿Qué tal amigos? Bueno, ya la terminamos, miren cómo quedó. No queda para nada aceitosa, como pueden ver. Está viéndole pasado estereosol a este producto tan conocido, que desplaza la humedad, deja una capa protectora para el plástico. Y como estamos en tren así de darle un poco de cariño a las herramientas que uno usa para trabajar, vamos a continuar con la amuladora. Es bastante nueva, ¿no ve? Vamos a proceder del mismo modo. Vamos a primero intentar sacar todo el polvizo que tenga. Les debo decir, yo pensé que estaba la amuladora orbital, que estaba andando mal y la iba revisado. Pero como, bueno, salió todo más que bien, funciona muy bien, no es necesario desarmarla ni nada. Le hicimos una limpieza, un mantenimiento. Y ya que estamos en tren de limpiar y mantener las herramientas eléctricas, vamos a seguir con la amuladora. Bueno, un tapito apenas húmedo para despegar la suciedad del polvizo. Vean cómo va, está nuevita, está nuevita. Encima la cuido. ¿Estoy mostrando o no? Estaba mostrando nada. Le damos todo el cable. Obviamente no es un mantenimiento integral de desarmarla, pero no tiene sentido, ¿no? Cuando te das cuenta que la herramienta está bien. Porque nunca desarmé, le hice nada, esa la crece. Es de los 90, 97, 98. Vamos a limpiar el cable. No vamos a usar espuma en este caso, ¿eh? Llevar la espuma ya se... No vamos a usar espuma, no es necesario, no está tan mal. Bueno, y sumamos a los elementos que estoy usando un pincel, ¿eh? Que el pincel permite entrar en todos los recovecos para limpiar mejor. Mucho mejor. Tal vez tendría que haberlo usado también con la lijadora. Y bueno, ahí adentro obviamente lo único que podés hacer es desarmarlo, ¿no? Pero no, no tiene sentido. Desarmarla no está todavía para desarmar. La blanca y de que ahora también tiene su madero viejo pero tuvo muy poco uso. La heredé, mi suegra. Acá tiene una manchita que no sale con el trapito apenas húmedo. Hay que tener cuidado con esta etiqueta, que no se despegue. Tiene los datos de... Ahora vamos a darle un poquito de espuma. Pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito, ¿ven ahí? Para ver si la espuma logra aflojar eso que no sé que es bien, pero bueno. Bueno, vamos a ver si la marcaron con un marcador indeleble, ¿no? Probamos con la lana de acero, muy suave, apenas. Apenas, ahí vemos que salió. Bien. Hoy estoy chistilloso con las herramientas, ché, ¿eh? Bien, vamos ahora a sacarla de la humedad de este trapo. Ah, y me doy cuenta que hay que sacar el... Ahí aflojé el... Sacar el disco para limpiarla bien. El disco, al retirarlo, se puede limpiar un poco mejor. Acá esta parte. Bien. Perfecto, perfecto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está más que suficiente, ¿no? Sejamos bien todas las partes. Y ahora sí, antes de ponerla al disco, que también lo vamos a limpiar. Y ahora sí, este tip, de rociarlo un poco al disco, todo, todo, todo. Lo dejamos actuar. Lo dejamos actuar. Hasta el cable lo pongo. Y por supuesto, como les dije antes, la sacamos bien, ¿no? Podríamos haber sacado hasta el protector, pero creo que con esto es más que suficiente como limpieza, ¿no? Bueno, vamos a secar estas partes. Es como una... Una arandela separadora que va ahí. Ahora vamos a volver a colocar el disco. Siempre un disco queda colocado para mí. En este caso, este excelente disco de Rottweiler. Y va de este lado, porque no tiene hendidura. Antes lo secamos. Lo colocamos. Tenemos que ajustar con la llave. Y terminado el mantenimiento estético, digamos, de esta moladora inversa. Así que, bueno, gracias por ver el video. Cuéntenme ustedes cómo... Qué le hacen de mantenimiento a sus herramientas. Y nos vemos en el próximo.